¡Alicia! ¡Alicia! ¿Estás bien? Sí, solo que se me ha metido un poco de polvo en el ojo. Como que ese libro debe ser más viejo que Matusalén. Y bueno, los demás igual. Yo sería incapaz de leerme todo esto. Son para mi universidad. Ya, lo sabía. Lo que no entiendo es que se te ha perdido a ti ahí, Alicia. Es perder el tiempo. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tenemos cosas más importantes que hacer. Como buscar un buen marido, casarnos o tener una familia. Una cosa no quita la otra. Bueno, no estés tan segura. A ver qué hombre se interesa por una marisa vidilla que le lleve todo el rato la contraria. Cada uno entiende la vida a su manera. Sí, pero también hay quien sencillamente no la entiende. Tú, por ejemplo. Aunque, si te digo la verdad, aún tengo la esperanza de que te des cuenta tiempo y se te olviden todas esas tonterías. Para mí no son tonterías, Matilde. Quiero ser algo más que la mujer de alguien, ¿sabes? Además, le prometí a mi padre que pondría mis cinco sentidos en sacar el título de derecho. Y en hacer por este país algo más que traer hijos. Perdona. Pobrecita, te has acordado de tu padre y te has puesto triste por mi culpa. No tiene importancia. Sí, sí que la tiene, Alicia. Un padre es un padre y cuando se pierde no tiene repuesto. Pero es ahí de vida. Pero no quiero que estés triste. Eh, por favor. Ya no estás sola, nos tienes a nosotros. Claro que si hicieras un poquito de esfuerzo por adaptarte, pues nos iría mejor a todos. Yo soy consciente de la situación en la que he quedado tras la muerte de mi padre. Y lo bastante fuerte como para superarla y sobreponerme a lo que venga. Hola. Hola. Hola, mami. Hola, Alicia. ¿Qué? ¿Cómo está mi cielito? Pues bien, charlando con Alicia y haciéndonos amigas. ¿Y tú, Alicia? Bien también, tía Regina. Estupendo. Toma, esto es para que te cambies. Hola, papá. Hola, Mati. Tengo buenas noticias. ¿Una carta? Sí. Tu hermano Carlos ha tenido tiempo en el campamento para escribirnos. Ábrela, a ver qué dice. ¿Crees que él está bien en las milicias o que le habrá pasado algo malo? Enseguida lo sabremos. Vamos. Querido padre. Y querida familia. Antes que nada, quiero que la presente sirva de disculpa por mi tardanza en escribiros. El segundo año de milicias está siendo más duro de lo que pensaba. Hacemos ejercicios todo el tiempo. Instrucción, tiro, clases de estrategia y armamento. Y luego, las guardias y las imaginarias. En definitiva, una vida espartana. Pobrecito. Lo tiene que estar pasando fatal. Él puede aguantar eso y mucho más. Es un rondán. Como tú y como yo. Y nosotros sabemos que la vida sin esfuerzo no es nada. Sigue. La comida no es del todo mala. Pero aún así, tuve una indisposición terrible la semana pasada junto con otros diez de la compañía. Lo que nos ha tenido imposibilitados más de cinco días. He perdido un poco de peso, pero ya me he recuperado. Pues si está más belgado, le tiene que quedar mejor aún el uniforme. Está tan guapo de alférez. Hasta que no termine el campamento no será alférez, Mati. Pues solo por haber estado enfermo deberían ascenderle. Y como no hay mal, que por bien no venga. A los que contrajimos la enfermedad nos van a dar un permiso para que vayamos a casa a pasar unos días y comer comida casera. Esto lo digo yo. Porque lo estoy deseando, igual que veros otra vez a todos. A padre, madre y Matilde. Y a la prima Alicia. Que sé por madre que vive en casa desde la muerte del tío Joaquín. Que en paz descanse. Así que cualquier día de estos estaré de vuelta. Y eso es todo lo que tenía que contaros. Sin otro particular, recibid un fuerte abrazo de vuestro hijo y hermano. Que os echa de menos, Carlos. Qué carta tan bonita. A que Carlos escribe muy bien. Sí. Ya verás que contenta se pone tu madre cuando sepa que Carlos viene de permiso. Alicia... ¿Y esos gritos? Mamá llevó la ropa de Alicia al tinte para teñirla de negro. Porque no tenía nada de grito. Y parece que Alicia no se lo ha tomado muy bien. Alicia, vuelve. Alicia. Alicia. Alicia.